hola bienvenidos a su canal creaciones marcelita mora pues ya estamos de regreso chicas este con un año más en el cual pues vamos a voy a mostrarles pues nuevas creaciones en el cual voy a agregar pues diferentes este flores diferentes materiales va a haber cosas nuevas el cual las invito a que mes a que sigan a que sigan pues esté siguiendo mi canal y viendo mis vídeos y en verdad se los agradezco muchísimo cada una de ustedes por sus lindos comentarios y por estar esté siguiendo este canal y viendo los vídeos verdad que se los agradezco muchísimo y este les tengo una sorpresita en el mes de febrero se cumple el primer aniversario de este canal el primer año y voy a hacer un sorteo y más adelante les voy a mostrar qué hay que hacer pues para entrar este sorteo el cual va a ver un regalito y pues dando febrero les digo lo que hay que hacer este para que se ganen este este premio el cual es algo es un agradecimiento por el cual pues están si siguen conmigo en este canal y en verdad pues que se los agradezco muchísimo cada a cada una de ustedes el que el que sigan pues viendo mis vídeos y me sigan dando estos lindos esos lindos comentarios que me ponen en cada vídeo muchas muchas gracias y hoy les voy a mostrar cómo elaborar aquella tierra que les comenté que les iba a hacer de una tierita de con estas flores estas flores pues están están en el vídeo en el vídeo anterior el último vídeo que puse está cómo se hacen estas florecitas que la flor torbellino de dos de dos lados y vamos a hacer una tierita de princesas y esta tierita pues consta de este material es que está el material que vamos a ocupar y aquí están las medidas del material este que es el listón popotillo cuatro tiras está la medida listón de personaje que son otras cuatro son estas serían ocho listón satinado 33 tiras de 15 por 1.8 también te puede servir el de dos centímetros y otras tres tiras que sería de listón de diamantina este satinado de atrás y en frente es como como de diamantitos si no tienes de este puede ser este un listón rosa que sea más fuerte que el que este un listón rosa que sea de un centímetro que sea más fuerte que este en caso de que no tengas este de diamantina este vídeo no este mide un centímetro serían pues tres tiras es este que está aquí entonces también sería elástico son 37 centímetros y este por 1.8 de ancho las tres flores torbellino que vas a ocupar a tu tono de preferencia el círculo de fieltro este mide de ocho centímetros y estas son tiras de perlitas estos centros y es todo y silicón caliente lo que vas a ocupar aquí les dejo las medidas para que tomen nota y de otra manera les voy a ir este mencionando como vaya haciendo el vídeo bueno empezamos a elaborarla bueno entonces vamos a hacer lo que es la base de abajo primero este puesto es listón popotillo es un color neutro como beige y este listón satinado y es de personajes puede ser también de popotillo o falla que sea de personaje o de flores el que tú tengas de que tú gustes ponerle bueno vamos primero armar lo que son vamos a juntar este a cada uno le vamos a poner dos dos listones y vamos a armar lo que son este como vas a ponerle aquí una gota de silicón y la vas a poner en el medio y luego te la vas a llevar todo hasta el medio y aquí vas a poner otra gotita y ya que tengas esto ya las dos lados pegaditos entonces lo vas a doblar y vas a poner aquí una gota de silicón muy pequeña y lo vas a juntar y vamos a armar lo que son estos como bajitos de nuestros listones estos miden 18 centímetros por 4 de ancho bueno seguimos una corrección disculpen el listón popotillo este perdón mide 5 centímetros ok este mide 5 y este mide 4 4 centímetros entonces este el de abajo si te sigues un poco es el de abajo si es un centímetro más ancho y aquí está ponemos aquí en el medio y otro en el medio y ya unimos los dos así te van a quedar así pegaditos ahora vamos a formar esto vamos a unir este con este y luego este con este y lo vamos a hacer con aguja e hilo bueno ya que tengamos los cuatro entonces vamos a tomar dos este dos de estos y vamos a poner de esta manera si vas a poner más o menos este vas a dejarle como unos dos centímetros y así otros dos de esta manera de esta manera vas a ponerlos y vas a nada más pasarle la aguja y el hilo para unirlos y también se puede hacer con silicón pero para que quede pues más más unido y que no se vayan a mover nos vas a unir y vas a hacer lo mismo con él con nosotros dos de esta manera y ya sellamos y hacemos lo mismo con el otro bueno entonces ya que tengas el otro listo tenemos trata de que te vayan que te queden los dos este parejitos para aumento de armarlo pues se vea parejo luego entonces vamos a hacer lo siguiente vas a armar estas tres y tres vamos a poner el moradito bajito con el morado fuerte y vamos a hacer este lo mismo vamos a poner aquí silicón en el centro y el otro lo vas a unir igual en la orilla hasta que queden así los las tres tiritas serían tres el amarillo con el doradito y este rosa con este bueno ya que tengas entonces ya los tres vamos a armar vamos a hacer hacer vamos a hacer estas orejitas pues igual vas a poner silicón aquí doblas y lo pegas y así van a quedar bueno ahora vamos a armar lo que es la tierra esto es todo lo que se va a hacer está súper fácil vas a dar más a sellar aquí la las dos puntas de la tierra vamos a poner una tirita de silicón por lo pronto sería una tirita porque lo mejor se va a ocupar recortar un poco más el fieltro este fieltro mide 8 centímetros de ancho y tanto de ancho como de largo vas a pegar aquí el círculo y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a lo que es a poner aquí nuestra nuestro listones de esta manera vamos a ir centrando que nos queden este bien parejitos y nos queden así bueno ponemos primero silicona aquí y vamos a ponerlo aquí encima de este que nos quede de esta manera como tanto aquí como un poco de espacio en cada lado luego ponemos silicona aquí atrás y lo vamos a poner aquí en el centro un poquito más arriba del centro así de esta manera porque porque aquí va a ir una flor y aquí van a ir 2 este va a quedar así de esta forma ahora vamos a poner estas tres tiritas que nos queden en la dorada vamos a ponerlas del gusto que tú gustes y las vamos a poner como un poco ladeadas aquí bueno entonces vamos a pegar lo que es el primer la primer tirita aquí en esta forma y luego ponemos esta aquí un poquito más aquí que se vea el personaje aquí un ladito y aquí arriba ponemos la dorada y que queden así más o menos centrada una de las otras en la orilla luego vamos a poner este este es este es un alambre y aquí le puse unas pedritas del color más o menos que le estoy poniendo aquí este lo vamos a poner igual aquí en el medio de esta manera aquí en el medio y aquí le vamos a poner un círculo de fieltro este círculo de fieltro pues es opcional es más o menos para que sostenga un poco más lo que es el alambre de esta manera así y ya luego vamos a poner lo que es esta nuestra primera flor que sería la morada o puede ser la amarilla cualquiera porque morada porque tengo morado aquí entonces la pones en este lado derecho como la amarilla ponemos silicón y la ponemos al otro extremo ahora vamos a acomodar ya están bien pegadas las dos entonces lo que vamos a hacer lo siguiente que vas a tomar la tercera flor y le vamos a pegar lo que es estas perlitas esta tibita de perlas esta tibita de perlas puede ser este el tamaño pues todo depende lo largo de la tira todo depende de que tan ancha te haya quedado la flor entonces este vamos a ponerle aquí alrededor vamos a pegar lo que es la flor de esta manera poniendo poco silicón así para luego ponerle flor aquí perdón silicón aquí atrás a nuestra flor y esta flor la vamos a poner lo que es aquí en el medio si vamos a levantarla para acomodarla igual ponemos aquí también un poco más de silicón para que se peguen bien nuestras perlas y centramos y centramos y ahora vamos a pegar lo que es nuestro centro aquí en el medio bueno entonces agarramos nuestro centro como este es de de fierrito atrás entonces tenemos que ponerle un trozo de fieltro atrás para que nos pegue mejor y aparte ponemos silicón aquí en el centro bastante para que nos levante lo que es la perla y pegue mejor presionamos aquí en el centro un buen un momentito para que pegue y un poco más ahí está entonces así nos queda lo que lo que es nuestro nuestra tierita de nuestras flores torbellino y pues es de princesitas y aquí atrás nos queda así esta parte de atrás y aquí atrás pues tú le puedes pegar aquí para que nos quede bien pegadito voy a finalizar de esta manera y se vea más presentable y así yo esta tía la doy bueno aquí en Estados Unidos donde estoy viviendo ahorita la doy a a 10 dólares o a 7 dólares todo depende este como lleva piedra entonces si se la doy un poquito más depende el lugar donde estés es el precio que vas a dar también depende pues a como compras tu el material es el precio que vas a dar la tiara bueno este ya en México pues yo la daba este un poquito más más accesible el precio bueno espero que les haya gustado chicas y no olviden en suscribirse a mi canal y darme sus comentarios y nos vemos en el próximo video y en el próximo video voy a mostrarles otra tiara con también con ponerle voy a poner una flor de estas y otros tipos y otras flores nuevas que les voy a mostrar a como realizar bueno chicas suscribanse a mi canal y nos vemos en el próximo video y que tengan muy bonito día hasta luego